Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales ¿Estas trabajando en una consultora que se llama Michalada? Se llama Michalada, pasada en Colima pero también tenemos presencia en Guadalajara ¿Tú dónde estás? En Guadalajara Perfecto, entonces de allá para acá no te queda tan lejos Sí, exacto Muy bien, oye, ¿y de qué hablaste? ¿De qué pláticas trajiste? ¿Cuál fue tu aportación a este festival? Pues bueno, fueron tres charlas La primera en orden que fueron impartidas fue sobre internacionalización en proyectos de software libre. Esta práctica sale por la experiencia en dos proyectos. Uno que es RubyLang.org, que es el sitio de lenguaje de programación Ruby. Y el otro es en la documentación de RailsBridge, que es otra iniciativa en la que estoy participando. Y es sobre talleres para impartir Ruby y Ruby on Rails a grupos con baja representación en la industria. ¿Crees que en la internacionalización un programa o una aplicación debe de nacer internacionalizada o a la mitad del proyecto se puede convertir? Vaya, se puede a la mitad, pero obviamente cuando haces las cosas desde el inicio es muchísimo más sencillo. El ya tener el pensado cómo se va a hacer, incluso aunque la aplicación eventualmente no se vaya a internacionalizar, el hacer la aplicación con las bases para hacer las cosas más sencillas en caso de que se requiera. Entonces mi recomendación es, y sí fue uno de los puntos que mencioné en la charla, como que desde el inicio consideren que la estructura del software ya debe estar lista para internacionalizar. Claro, es como una casa, ¿no? O sea, ya echa el cimiento. Exacto. O sea, no vayas a querer a la mitad echar otro piso. Sí, exactamente. Es tener las bases, es más fácil. Y si no las necesitas, de todas formas, la base hace ciertas cosas más fáciles. Por ejemplo, testing, en el caso de las aplicaciones que he trabajado, si ya pensamos en internacionalización, nuestras pruebas en vez de hacer comparaciones, pruebas de integración en vez de hacer comparaciones de las cadenas hardcodeadas en el texto, solo hacemos las comparaciones de las llaves. Entonces, también si los textos cambian, nuestras pruebas no cambian, ya están pensadas. Entonces ese es como un punto adicional. Aunque no vayas a internacionalizar, el tenerlo ya separado te hace que, en nuestro caso, que las pruebas sean más sencillas. Qué chido. Acabo de estar en tu plática del ingeniero de software. Sí, Nio. Muchas gracias. ¿Qué es lo que querías compartir ahí? Es un tema interesante. Sí, realmente eran más como los puntos prácticos o los puntos que he visto, las habilidades que considero que un desarrollador debe adquirir para eventualmente llegar a considerarse, o más bien que sus compañeros lo consideran un ingeniero de software senior. Esa es muy variante entre empresas. Obviamente hay empresas donde los títulos cambian, pero era más como a nivel general, ¿no? O sea, qué son las cosas que necesitarías tener para dar un paso más en tu carrera como desarrollador. Ya. Y, pues, es un todólogo el senior. O sea, la verdad es que tiene que saber no solamente de la técnica, sino tiene que desarrollar, mencionaste liderazgo y mencionaste soft skills, que no solamente es como gerenciar, sino es también como una aproximación humana a otra persona y saber ser efectivo en la comunicación, ¿no? Saber cuándo no regarla, porque también lo puedes hacer abismalmente, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, tiene que ver en general el... En todo el proceso del software ocurren cosas. Cosas buenas, cosas malas. Y también a veces el cómo das esa noticia influye mucho en el impacto que pueda tener en el equipo. Por ejemplo, una renuncia de una pieza clave del equipo. De por sí es un momento difícil. El no hacerlo de la manera más efectiva puede que cause una baja en la moral del equipo. Claro. Pero incluso una renuncia, si la manejas de una manera correcta, en cómo lo informas, puede que no haga tanta milla. Entonces tiene que ver el comunicar de manera efectiva y también con los tonos de cómo comunicas la información. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que hay un montón de bibliografía que nos compartiste. Sí. Son muchos libros que se tienen que leer para poder ir como subiendo el nivel, ¿no? Y mejorarse para poder ser la cabeza del equipo, ¿no? Sí, exacto. Eso es algo que pasa de manera natural, pero pues también son acciones que tú realizas. Y es cuando, en general, la gente que empieza a darse cuenta de tu trabajo es cuando te ve como potencial persona para hacer algo más que solo desarrollar la parte de tu código que te corresponde. Muy bien. Fer, otra pregunta. ¿Por qué empezaste a dar pláticas y por qué te interesa que la gente conozca lo que está pasando? Una de tus trincheras es Ruby. Es el lenguaje que tú dominas. Ahora sí que mayormente. ¿Por qué hablar? ¿Por qué dar pláticas? ¿Y por qué acercarse a la gente con esta información? ¿Por qué evangelizas? Ajá. Bueno, uno de los temas que menciono cuando hago mi presentación, al inicio de mis presentaciones, pues hablo un poco sobre mí. Y uno de los puntos es eso, que yo me considero a mí mismo un promotor de Free Libran Open Source Software. El Floss. Ajá, el Floss. Creo que es importante porque, de nuevo, recuerdo mi época de estudiante y pues alguna vez vine a este evento como participante. Entonces recuerdo que fue un evento que me cambió mucho porque empecé a conocer personas que hacían cosas muy diferentes a lo que yo hacía. Yo cuando estaba estudiando en la universidad pues solo tenía como la noción de que acabando solo podía tener, no sé, ciertos trabajos en ciertos lenguajes. Ok. Y después... Tienes una visión más reducida. Sí, una visión que era solo pues igual que lo que hacían mis demás compañeros o los otros egresados de la carrera. Porque eran tus ejemplos próximos. Exacto, porque era como habíamos estudiado lo mismo, entonces era probable que iba a terminar en las mismas empresas que ellos. Y llegué aquí y empecé a conocer gente que hacía hardware, que hacía cosas de redes, cosas de administración de sistemas. Entonces fue como, oye, hay más cosas, no solo la parte de hacer sistemas en Java o en PHP y no solo hacer web, hay más cosas. Y yo me empecé a acercar a estas personas y de hecho curiosamente aquí fue donde conocí Hacker Garage. Y después supe que había un lugar en Guadalajara donde estas personas se juntaban. Con el buen Levita. Ajá, con Levita. En ese entonces, bueno, pues eran bastantes personas. Y fue como al empezarme a acercarse al lugar y de nuevo el conocer a personas que también eran entusiastas en el desarrollo y fue cuando empecé a conocer más cosas y pues me dio como esa hambre de salir un poco más de mi zona de confort. Ya, caíste en el agujero de Conejo. Exacto. Entonces fue buscar más, buscar y crecer y aprender más. Y eso eventualmente me abrió puertas que si no hubiera venido este tipo de eventos pues no se hubieran abierto. ¿Recomiendas que los chicos que están estudiando vengan a estos eventos y los que ya regresaron también sigan manteniéndose? Definitivamente. Creo que no solo el contenido es importante sino el conocer de nuevo a esas personas. Si tú estás buscando, por ejemplo, en el caso del Festival Software Libre pues hacer una carrera dentro del Software Libre pues qué mejor que estar con personas que tienen 10, 15, 20 años viviendo en el Software Libre. Claro. Y que te puedan dar la pista de hacia dónde ir o qué cosas aprender. O incluso a veces esas redes son las que te dan el trabajo. Claro. Son las que después quizá esta persona necesita quizá un ingeniero junior para administración de sistemas y recuerda que hubo un chavo que fue y se le acercó. Entusiasmado. Ajá. Tal vez no sabía pero traía ganas. Exacto. Y eso cuenta. Sí, eso abre bastantes puertas. Las personas que conocen no son los temas que ves en las conferencias. Súper bien. Enfer, te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco que nos compartas un poquito de lo que traes. Algo que quieras compartir a los amigos de Creadores Digitales que no pudieron venir pero que seguramente están interesados en el evento. Pues bueno, si están interesados en las charlas suelo compartir las presentaciones en mi cuenta de Twitter arrobaferperadesm y ¿qué más? Pues esperamos verlos el próximo año por acá. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, estoy. Así que por parte de Creadores Digitales a nuestros entrevistados le estamos agalando un tuxito. Muchísimas gracias. Ahí está. Si ustedes quieren un tuxito los estamos vendiendo en línea. Igual si lo quieren unos pesillos por ahí. Chequen la tela. Exactamente. Y Fet, muchas gracias. No, muchas gracias. Siga disfrutando del evento. Hasta luego. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales.